Este es mi mapa de salud. Todo lo que mi ADN dice sobre mí. Obtenido a partir de una simple muestra de saliva. Está escrito en mi ADN. Es mi mapa de salud. Descubre todo lo que tu ADN dice sobre ti. Entra en telmillen.com y solicita. Gracias por ver el video.